Vamos a comenzar hablando por una noticia que se dio a conocer hoy desde muy temprano y es la contratación del técnico panameño Julio César Deily Valdés por parte del Deportivo Guapiles, el Santos Guapiles del fútbol costarricense de la primera división del hermano país. Esto ya lo ha hecho oficial las mismas redes sociales del Club Tico. En estos momentos el Santos Guapiles se encuentra en un mal momento. Luego de sumar una victoria, un empate y ocho derrotas en lo que va de esta campaña 2023-2024, tienen apenas cuatro puntos en diez jornadas con 27 goles en contra y nada más ocho a favor. Son los números del equipo a donde está llegando Julio César Deily Valdés. En estos momentos el Santos Guapiles también se encuentra en la antepenúltima posición y obviamente han llamado a Julio Deily Valdés para enrumbar el camino, para cambiar la dirección y tratar de salvar al equipo del descenso. Pero para conversar más de lo que está ocurriendo en Costa Rica y esta noticia, vamos a hablar con mi colega amigo, periodista desde Costa Rica, Francisco León. Fran, muy buenas tardes. Bienvenido a Next Noticias Edición Estelar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Santos. Saludos a todo el pueblo panameño. Es un gran placer para mí poder estar por acá una vez más. Fran, bueno, ahí acabo de dar un poquito el contexto, los números de la situación deportiva del Santos Guapiles, pero ampliemos el contexto. ¿Por qué se da esta contratación? ¿Por qué se llama a Julio César Deily Valdés? ¿Y cuál es la percepción que se tiene en Costa Rica de Julio Deily Valdés como técnico? Bueno, Santos, primero que todo, a toda la prensa nos tomó por sorpresa la llegada de Julio César Deily Valdés al fútbol nacional con el Santos de Guapiles. Yo creo que la sorpresa es por la figura que es y también al equipo que va. Porque fue una sorpresa total, Santos de Guapiles, como bien lo anotabas al principio, está pasando una situación muy, muy, muy difícil en la tabla y en el fútbol nacional. La percepción nuestra es que Julio César Deily Valdés es una figura, es un histórico. El fútbol es Centroamérica. Sin embargo, creo que ustedes lo conocen más, creo que a nivel técnico no le ha sonreído tanto como le había sonreído a nivel futbolístico. Sin embargo, nosotros sabemos y estamos muy contentos de recibir en nuestro país a una figura así del fútbol centroamericano. También estamos muy contentos porque aquí en Costa Rica, no sé si en Panamá sea, pero aquí hay mucho reciclaje técnico. Es decir, este se va de aquí, viene para acá. Este se va de aquí, viene para acá. Entonces, que el Santos de Guapiles haya explorado la opción de Julio César Deily Valdés, esta figura como lo es él, y también que lo hayan optado por traerlo en vez de traer a estos mismos que ya conocíamos, que ya han pasado por otros clubes nacionales, es de aplaudir. Sí, totalmente. Julio Deily Valdés, como técnico definitivamente no le ha ido muy bien. Estuvo por El Salvador con el Águila, no le fue bien. Acá en Panamá con el Tauro, el Aragunido de Colón, tampoco digamos que le fue de la mejor manera. Entonces, en mi opinión, Fran, en mi opinión, a Julio Deily Valdés lo que le ha faltado, como en todo deporte, es esa cuota de suerte. Mal técnico no es, estuvo muy cerca de meternos en el repechaje en el 2013, en esas eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Ha estado con la sub-20, ha formado a muchos jugadores en Panamá. Pero te pregunto porque al inicio me dijiste que estaba sorprendido por el equipo al que llega. O sea, por la figura renombrante que tiene Julio Deily Valdés, usted, de repente tú, hubieses esperado que llegara a un equipo más grande. Está llegando un equipo de media tabla hacia abajo y que en este caso está perdiendo el descenso. Es correcto, Santos, por lo que te explicaba anteriormente. La figura que es Julio César, el Deily Valdés en Centroamérica, y también que Santos de Guapiles haya hecho esta contratación, no era esperada. Santos de Guapiles, antes de este entrenador, tenía un entrenador que se llama Brian Scamach, que es un entrenador que ha pasado por varios equipos acá en Costa Rica, ha sido asistente de diversos entrenadores con buen nombre aquí en Costa Rica, pero no ha hecho más que eso. Y también, antes de la temporada pasada, tenía a Randall Rowe, que es un entrenador formado en el Deportivo Zapriza, siempre fue asistente en el Deportivo Zapriza muchos tiempos, con muchos procesos. Le dieron la oportunidad de ser técnico en el Santos, lo hizo muy bien. Después le llega una oferta también del Deportivo Zapriza, y se vuelve a ir como asistente del Zapriza, y deja el puesto de entrenador en el Santos de Guapiles antes de que comenzara esta actual temporada. Entonces, Santos, ves que los últimos dos entrenadores no tienen como ese nombre, o ese estirpe que tiene Julio César Edel y Valdés. Por eso a mí me sorprendió mucho que el Santos de Guapiles tomara una decisión de este tipo, porque aquí en Costa Rica ya se estaban escuchando nombres de lo que yo te decía, el mismo reciclaje técnico que existe aquí en Costa Rica. Ahora, Fran, el Santos Guapiles juega hoy, en unas horas, contra la Liga Deportiva La Juelense, y en la próxima fecha juega contra el Zapriza. ¿Ya se presentó Julio Edel y Valdés oficialmente? ¿Quién va a dirigir hoy, o cuándo se está esperando la llegada de Julio Edel y Valdés? Bueno, Santos, esperamos más información con respecto a la llegada de Julio César Edel y Valdés, tal vez el día de hoy, cuando algunos personeros del Santos de Guapiles logren hablar con la prensa, ¿verdad? Y Santos, y no solo que hoy enfrentan a la Juelense, como bien apuntás, después el domingo enfrentan al Zapriza, y el próximo domingo, 17 de marzo, enfrentan al Club Sport Cartagena. O sea, los tres retos que le vienen al Santos de Guapiles son equipos grandes y profundos acá en Costa Rica. Entonces, también el reto es grande para el Deli. Sí, total, y a ver, no hay margen de error porque Guapiles está en la antepenúltima posición, pero está a tres puntos de Grecia, que es el que está último, ¿no? Es correcto, Santos, de hecho, el último partido que jugaron, que fue el fin de semana pasado, ganó Grecia en casa del Santos, 0-2. Un partido que el Santos de Guapiles no hizo mucho, ¿verdad? Y era un partido, como le llaman, de final, ¿verdad? Porque estos dos equipos no juegan eso, y ahí es donde el Municipal Grecia logra recortar puntos, Santos. Entonces, ahí donde el Deli Valdez tiene la urgencia, porque vieron apuntadas al principio, son cuatro puntos, nada más, en diez jornadas jugadas. O sea, es demasiado poco. Santos, si me preguntas, tal vez por algún jugador llamativo en el Santos y demás, no tiene mucho, Santos. De hecho, ahí también, tal vez uno de los que más sobresale es justamente un panameño, Oscar Linton. Es uno de los líderes de la saga defensiva del Santos de Guapiles. Pero también, si vos me decís, Fran, en qué jugador, tal vez, de nombre se pueda apoyar Julio César Deli Valdez en su llegada, pues de momento ninguno levanta la mano para ser la gran figura del Santos de Guapiles, a excepción de uno que es su goleador, que casi siempre está en punta, que es Starling Matarita, que podría ser uno de los que le levante la mano a Julio César Deli Valdez para ser de esos jugadores más importantes. Sí, a ver, definitivamente, porque tampoco es que va a llegar a ser milagro si no tiene el recurso humano para trabajar y enrumbar la dirección de este barco que está, repito, al borde del descenso. A ese es el equipo que está llegando Julio Deli Valdez, a un equipo que está peleando el descenso. Se está jugando a la fecha 10. ¿Cuántas fechas son en Costa Rica? Y entiendo que nada más desciende el último lugar. Son dos equipos, desciende el último lugar. ¿Y cuántas fechas son? Ok, sí, Santos. Vamos por la fecha 10. Se juegan 22 jornadas entre torneos de apertura. Se juegan 22 jornadas en clausura, se juegan 22 jornadas. El descendido se saca con la sumatoria de los dos torneos. Es decir, los puntos que hacen en la apertura y los puntos que hacen en la clausura se suman. El que tenga menos puntos de los dos equipos de primera división va para segunda división y aquí solo desciende uno. Y sube uno también. Claro, entonces, bueno, digamos que tiene tiempo. Todavía le queda. Exacto, Santos. Sí, tiene tiempo para poder trabajar bastante, Julio César. Entonces, por lo que te entendí también, este anuncio nada más se dio en redes sociales. O sea, el Guapiles no ha hecho una conferencia de prensa, no ha hablado con los medios de comunicación para dar más detalles de esta contratación y de cuándo estaría ya dirigiendo el Santos Guapiles, Julio Dili Valdés. Correcto, Santos. El único mensaje que colocaron en sus redes sociales fue bienvenido, profe, AD Santos. Dale la bienvenida a nuestro nuevo director técnico, Julio César, Valdés y el arte que te pasé por la mañana. Fue lo único que ha comentado a Santos de Guapiles, verá a nivel oficial. Bueno, Fran, vamos a estar muy pendientes. Vamos a tener ahora una figura rimbombante de nosotros como director técnico en Costa Rica y obviamente vamos a seguir teniendo más contactos y a ver entonces cómo le va a Julio Dili Valdés, que en Centroamérica ya estuvo en El Salvador con el Águila, no le fue muy bien, ahora va a estar en Costa Rica con el Santos Guapiles. Vamos a ver cómo se da esto, Fran. Muchas gracias, Fran. Con mucho gusto, Santos. Y un saludo y un gran abrazo a este gran pueblo panameño. Gracias.